El hábito que estoy por mostrarte te frena de alcanzar la mejor versión de ti y puede que tú ni siquiera te des cuenta de eso. Hola, mi nombre es Daniel Castrejón y hoy te voy a estar hablando de este hábito que drena muchísimo tu energía y te quita muchísima motivación y lo más probable es que lo estés haciendo, ya sea en una menor o mayor medida. Yendo directo al grano, el hábito que te está quitando toda la energía y esa motivación que tú podrías tener como para emprender un negocio o hacer literalmente lo que quieras, es la masturbación. Ahora, en internet existe muchísima información, muchísimos videos, muchísimos estudios que hablan acerca de este hábito. Y yo ya llevo demasiado tiempo en este tema. Conozco este tema del NoFap ya desde hace muchísimo tiempo y déjame decirte que existe muchísima, pero muchísima información basura. Muchísima información basura que va a favor del NoFap y que va en contra del NoFap. Y la verdad es que yo estoy más del lado de dejar la masturbación. Bueno, no de dejarla completamente porque no es como que no lo vuelvas a hacer en tu vida. Pero como hombres tenemos que guardar nuestra energía sexual porque la energía sexual del hombre es el combustible más importante que nosotros tenemos. Es la energía que nosotros vamos a utilizar para ir al gimnasio. Es la energía que nosotros vamos a utilizar para hacer un negocio. Y es por eso que cuando terminas de masturbarte te sientes muy cansado, te sientes desmotivado, porque soltaste toda tu energía sexual. Y eso es lo peor que puedes estar haciendo como hombre, porque uno como hombre necesita esa energía sexual para rendir en todo. Y el 80% de hombres está gastando esa energía en un pedazo de papel o meramente lo suelten en el baño. Hay demasiadas personas famosas, exitosas, lo que sea, que utilizan el hábito de NoFap. O incluso ya hasta cierto punto la retención o el celibato. ¿Y eso por qué? Porque esas personas son conscientes de que necesitan esa energía para rendir y hacer todo lo que tienen que hacer. Una vez vi una entrevista a un artista que la verdad no me acuerdo cuál es, el cual vi que decía que antes de grabar un álbum, como era algo que te gastaba muchísima energía, entraba en el periodo de celibato y de NoFap por 30 días antes de grabarlo. ¿Y esto para qué? Para guardar más energía e incluso puede ayudarte un poco a la concentración. La verdad es que últimamente yo me he estado probando a MIE para probar cómo va con estos periodos de NoFap y la verdad es que los resultados han sido meramente como me lo esperaba. La verdad es que yo no anoto fechas, porque pues anotar fechas acerca de cuándo fue la última vez que... ya sabes, es algo que no te sirve de nada. O sea, anotar la fecha es como decir que en algún momento vas a fallar, ¿sabes? Pero bueno, la última vez que lo hice antes de recaer fue a finales de mayo más o menos y después de ahí yo entré en un periodo intenso de NoFap. Más que nada para probar todo esto, quería probar diferentes periodos de tiempo. Y el tiempo que hice fue de 4 meses. Para muchísimos puede ser un tiempo exagerado y créanme que tal vez sí lo es. Llega un punto en el que en vez de ayudarte, tal vez ya te sientes un poco estancado y la verdad es que más que ayudarte te perjudica. Así que no tienes que ir tan extremo con esto, porque incluso más allá de lo que puedas pensar, la energía que transmites cuando llevas 4 meses en NoFap es menos beneficente, por decirlo de alguna manera. Porque cuando pasas demasiado tiempo en NoFap, me doy cuenta que me vuelvo alguien un poco más enojón, más serio, y que meramente no puede tener algo con una mujer, ¿sabes? O sea, ya relaciones más íntimas. Esa es la energía más o menos que transmite. Y sin embargo, cuando sabes mantener la relación entre NoFap y relaciones con mujeres, la energía que transmites a todos los demás es bastante diferente. Más allá si seas alguien virgen o no, que eso ya meramente no importa para esto, deberías mantener cierto tiempo en NoFap. Lo que te recomendaría yo sería entre dos semanas a máximo dos meses. Porque ya cualquier cifra que pase de los dos meses ya es una exageración. Eso en vez de ayudarte te va a perjudicar más. Y los cambios de humor que vas a tener van a ser bastante repentinos y mayormente te vas a enojar todo el tiempo. O al menos en esa parte es donde yo lo sentí más. Porque yo que no soy una persona relativamente enojona, solía tener estos cambios de humor y me solía estresar a veces un poco más rápido. Así que recuerda eso, de dos semanas a un mes o máximo, máximo dos meses. Y ahora, ¿por qué la energía sexual es tan importante como digo? Si vas al gimnasio o haces algún tipo de ejercicio, que yo te recomiendo que sea algún ejercicio con levantamiento de pesas, puedes intentarlo tú mismo. Puedes entrar dos semanas o un mes o incluso los dos meses haciendo este hábito del nofap para tener más energía sexual. Y ahí tratar de desempeñarte mejor en el ejercicio que estás haciendo. Y te vas a sentir con más energía, vas a sentir que sacas más peso, algunas más repeticiones. Pero la verdad es que sí te ayuda demasiado en cualquier ámbito que lo veas. Yo te estoy diciendo del gimnasio, pero si tienes algún negocio lo puedes poner a prueba. Porque te va a permitir estar más concentrado en lo que tienes que hacer. Te va a permitir tener más energía para avanzar un poco más rápido de lo que normalmente lo harías. Bueno, la verdad es que no es un poco. Ahorita que yo estoy empezando este canal de YouTube necesito esa energía más que nunca. Porque tengo que estudiar, tengo que ir al gimnasio, tengo que encargarme de otras cosas y más aparte tengo que editar, hacer las miniaturas y grabar todos los videos. Manteniendo también mi sueño. Así que me estoy moviendo constantemente, aparte de tener que implementar buenos hábitos y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que es algo que me exhausta bastante. Pero ahora es momento en que tú lo hagas. En que no solo veas este video, asientes la cabeza y estés de acuerdo con lo que diga. Necesito que en verdad lo hagas. Y si tienes un problema de dejarlo porque lo estás haciendo diario, pues no te preocupes, yo te puedo ayudar. La solución que yo te puedo dar para que tú dejes este hábito es bastante sencilla, pero puede llevar un poco de tiempo. Porque como es un hábito que mucha gente ha tenido desde que son muy pequeños, pues les cuesta deshacerse de este hábito. El método que yo te quiero enseñar es que, por ejemplo, si lo haces en una frecuencia diaria, lo vayas reduciendo entre días. Supongamos que te masturbaste un lunes, vas a tener que pasar el martes y tal vez luego puedas hacerlo el miércoles. Pero el chiste es que puedas pasar la menor cantidad de días en la semana haciéndolo. Supongamos que lo haces lunes, jueves y domingo. Y pasaste de una frecuencia de 7 días a solo 3 en una semana. Y ahí ya es un progreso enorme. Bajaste un poco más que la mitad. Y así es como puedes seguir haciéndolo. Ahora en vez de semanas, lo puedes reducir a cantidad en el mes. Supongamos que normalmente lo hacías 15 veces o 20 veces al mes. Ahora en vez de 15 o 20, lo vas a reducir a 10, 12, 13. Ya no sería mucho progreso, a no ser que estés en una frecuencia de 20 días o incluso más. Pero yo creo que con eso ya se entiende el punto. Ir reduciendo los días de la semana y al mes y verás como poco a poco vas a eliminar este hábito. Tanto que podrás llegar a las dos semanas e incluso al mes. Y si tú quieres pasar de los dos meses, te lo dejo a ti. No es algo malo, pero si lo quieres intentar, adelante. Y eso ha sido básicamente todo. Antes de terminar el video, quiero agradecer a todos los que me han estado apoyando. Porque en los últimos días subí alrededor de entre 100 y 200 suscriptores. Y para mí eso es algo que nunca hubiera imaginado que pasara tan relativamente pronto. Estoy muy contento con eso y de verdad muchísimas gracias a todos y cada uno de los que me han estado apoyando. Y de los que en verdad han estado atentos al canal. Si alguna mujer está viendo este video y me sigue, quiero decir que habrá mucho contenido de hombres. Pero también habrá contenido de algunos hábitos que yo sé que ustedes también pueden implementar a sus vidas. Aquí el chiste es que nos apoyemos todos. Estoy tratando de hacer una comunidad en la que todos podamos ayudarnos y todos podamos aprender del uno al otro. Así que si tú, persona que estás viendo esto, te quieres unir, te puedes suscribir. Espero verte de nuevo en el canal y nada. Un abrazo. 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 Gracias.